El dolor de cabeza Una cerveza fría que me calme este dolor Que me quite el guayabo y que me ponga mejor Volumen a la música y repita esta canción Que ya estoy empezando otra ronda por favor Mátame el guayabo En tus copas de licor voy sanando mi dolor Y se van las tristezas Quiero ponerme a tomar y en nada voy a pensar Porque estoy en mi momento No me importa nada más Si me voy a la casa ya me van a criticar Que soy un tomatrado, mujeriego y algo más Pues el mismo regaño que ahorita me quieren dar Es el mismo de más tarde No me voy a preocupar Mátame el guayabo En tus copas de licor voy sanando mi dolor Y se van las tristezas Quiero ponerme a tomar y en nada voy a pensar Porque estoy en mi momento No, no me importa nada más Mátame el guayabo Ya que el amor no fue Mátame el guayabo Mátame el guayabo Mátame el guayabo